dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal unos pequeños comentarios sobre sanación, transmutación, cambios este video es para las personas que no se sienten conformes con la vida que están llevando y quizá esto te pueda ayudar si tú te pasaste mucho tiempo, años de tu vida intentando gratificar a los demás a la sociedad, a la familia, a la pareja, a tu mujer, a tu esposo, a tus hijos cumpliendo el rol de esposa perfecta, madre perfecta, hija perfecta y ahora llegaste a un momento donde te das cuenta que has gratificado todo el tiempo a tu pareja has seguido una serie de patrones o de programaciones o de arquetipos o de vibraciones o de energías que hoy no te hacen feliz y no sabes que quieres cuando uno ha puesto mucho amor, mucha energía en llevar adelante un estilo de vida, una relación y uno ha dado todo por la otra persona y de pronto hoy sientes que nada hoy te llena, nada parece tener sentido porque quizá esa persona te dejó quizá esa persona insiste con volver contigo pero tú has cambiado, tú no puedes explicar dónde está el cambio tampoco sabes bien qué quieres, no sabes bien qué quieres porque has puesto mucha energía en las necesidades de los demás y no en tus necesidades espirituales no en tus necesidades emocionales no has puesto mucha energía en tu vocación tu vocación es tu llamado a ser en este mundo entonces claro, la vida no parece tener sentido porque hoy tú no encuentras tu lugar en el mundo entonces no se trata de decir como a veces le pasa a mucha gente no, bueno, voy a intentar volver a ser la persona de antes seguir en cómo estaba mi vida eso es un retroceso a un estadío tuyo, digamos, de anterior, del pasado que tampoco te va a satisfacer o que va a provocar la misma insatisfacción que vos sentís hoy cuando uno empieza a transmutar, a cambiar y empieza a observar que la vida que uno ha llevado hasta hoy quizá fue buena un tiempo pero hoy ya no te hace feliz y lo has intentado todo y te la has pasado gratificando a la demás gente que puede ser gente muy importante y que todavía amás a esa gente como los hijos, los padres, el esposo, la esposa pero acá tú te tienes que amar este es un llamado a amarte a ti misma, a ti mismo a ver qué haces tú con tu vida ¿sigues viviendo la vida que los demás te dicen que tienes que llevar adelante y tú tienes que seguir gratificándolos y haciendo todos para que te aprueben y te validen o realmente vas a hacer algo por ti? quizá por primera vez en la vida porque a veces uno descubre gente que nunca ha podido hacer gran cosa por sí misma o por sí mismo porque han vivido toda la vida en una vocación de servicio de dar amor al esposo, a la esposa de trabajar, de producir dinero de hacerse cargo de todas las responsabilidades hasta que de pronto un día dicen esta vida ya no me gusta, no me hace feliz esto no es para mí pero tampoco sé qué quiero es que averiguar lo que uno quiere cuando uno vivió muchos años para gratificar a los demás es difícil se necesita un tiempo de trabajo en uno y quizá en ese tiempo te dé miedo y querés volver al pasado y el pasado no es la solución lo que va a mostrarte con claridad dónde está tu camino es que vos te tomes un tiempo para trabajar en el autoconocimiento en entenderte porque quizá ha pasado en estos aspectos muchos años dormida o muchos años dormidos esto le pasa a hombres y mujeres hay hombres que me no estoy diciendo que sean muchos los que me hacen esta consulta pero hombres que dicen he vivido una vida que ha sido feliz ha sido gratificante hice lo que tenía que hacer seguí mi vocación seguí el mandato paterno hice lo que tenía que hacer pero hoy no me siento feliz con esa vida esa vida dejó de ser una vida plena, feliz, abundante no quiero eso Rodrigo pero tampoco sé qué quiero y no quiero lastimar a mi esposa lo que pasa que tomar decisiones maduras, profundas, espirituales implica que va a haber personas que te resisten a tu cambio pero vos no podés volver a ser la peor zona que era porque te das cuenta que algo cambió y por supuesto que no hay que lastimarnos a los seres amados pero hay que ser sinceros uno no averigua bien qué quiere entonces hay que trabajar en uno mismo un tiempo por lo menos para poder entenderse y no abordar otro camino que quizá no es que sea equivocado pero un camino que te lleva a mayor confusión o un camino fácil a veces los hombres abordan un camino no sé si decir fácil la palabra encuentran otra mujer con vitalidad, con energía con sexualidad y de pronto dejan a la esposa compañera de 20 años pero es que no la amo Rodrigo, no soy feliz busco un cambio de vida pero quizá saltar de una relación a otra no digo que esté mal pero tú no te estás tomando un tiempo para entender bien qué quieres entonces buscas todo lo contrario lo experimentas eso también te agota porque tú no has hecho un trabajo de autoconocimiento y después de esa de esa historia seis meses después un año después estás más perdido que nunca y como estás más perdido de nunca volvés a tu esposa volvés a lo mismo de antes y al poco tiempo te volvés a sentir perdido o te volvés a sentir perdida entonces no trata de evolucionar de saltar de una relación en relación de una cama hacia otra cama de una energía a la energía contraria trata de entender qué quiere uno ok todo esto no te hace bien bueno sé sincero con la persona pero tomate un tiempo para trabajar en ti buscá un facilitador una facilitadora del proceso perdón a ver este es el problema cuando uno le dice a la persona que no me llamen simplemente deje un mensaje espere que le conteste pero las personas tienen ese problema ponen ole como uno no contesta porque no saben que uno tiene ocupaciones enseguida llaman para poner presión entonces cortan cortan el video cortan cortan lo que uno esté haciendo bueno qué va a hacer si uno no sabe hacia dónde va no busque inmediatamente el camino más fácil más agradable donde haya energía sexual y todo parezca no sé una fiesta y diversión porque ese camino quizá tenga energías que le pueden hacer bien pero usted está tomando un camino sin entender bien hacia dónde va en la vida sin todavía entender qué usted quiere simplemente aborda ese camino porque tiene una energía agradable una energía que no experimentaba quizá hace 10, 15, 20 años y una energía contraria a la que usted estaba viviendo no necesariamente la solución está ahí la solución empieza cuando uno se toma un tiempo para trabajar en uno mismo y empieza a focalizar el camino empieza a conocerse empieza a conocer qué cosas han estado dormidas durante años en ti qué cosas no se han expresado de ti por ejemplo cuál es tu misión en la vida cuál es el sentido de tu vida hacia dónde tú vas en la vida qué quieres hacer de tu vida y muchas mujeres descubren mire por primera vez quiero estudiar quiero trabajar quiero ser autónoma quiero ser independiente no quiero depender de nadie quiero llevar una vida libre sexualmente por ejemplo ok o quiero conocer otro tipo de hombre o no me doy cuenta que no me atraen más los hombres me atraen las mujeres bueno es un descubrimiento pero todos esos descubrimientos parten de hacer un trabajo de autoconocimiento sobre uno mismo y por supuesto como vengo explicando en estos días cuando sucede eso va a haber gente que no va a estar de acuerdo que se va a oponer se va a oponer a que simplemente tú seas tú porque si tú dices descubro que no quiero una relación con este tipo de hombre que quiero estar sola que no quiero empezar una relación con nadie y en todo caso eventualmente quiero tener sexo con un compañero que yo elija sin ningún compromiso solamente quiero dedicarme a mi a mi proyecto y cuál es tu proyecto bueno quiero desarrollar tal negocio o tal actividad por primera vez en la vida voy a hacer eso me parece muy bien entonces el que no entiende tu esposo que no entiende se va a oponer a todos estos planes empezar a entender significa decir bueno esta mujer ya no puede ser como antes como yo la amaba quizá esto está terminado y en una situación así está terminado está realmente terminado no se va a poder hacer nada en otros casos sí pero hay que intentar entender dónde uno está parado en la vida antes de apresurarse a tomar decisiones e ir entendiendo bueno a ver yo quiero esto esto no lo quiero cuáles son las cosas que se han dormido en mí que no me han permitido ser la persona que soy porque mi esposa me reprimió porque mi esposo me reprimió por las programaciones por los mandatos que tenemos en la mente entonces los hombres actúan dentro de una familia ocupando el rol de padres viviendo una vida que quizá los hace muy felices o quizá en un momento esa felicidad se acaba y la persona se agota y siente que no tiene sentido hacer esa vida y suena muy duro esto que digo pero pasa porque todo está en movimiento todo está en evolución entonces si algo ya no te hace bien bueno no tienes por qué seguir esa vida por supuesto no si tienes hijos tú te tienes que hacer responsable por los hijos pero hay aspectos de uno que se han dormido que se han bloqueado porque tu pareja lo bloqueó porque tú lo permitiste porque la sociedad porque el mundo te bloqueó o te dio la señal de bloqueo y tú no no te permitiste ser tal o cual persona la que tú sientes que eres entonces es momento de empezar a entender qué aspectos usted quiere expresar de usted mismo y qué aspectos ya no le interesa expresar porque no quiere volver a ese tipo de relación entonces una mujer que se empodera que trabaja la inteligencia emocional como nunca antes no va a volver con un hombre machista menso que no escucha que no se pone en su piel cuando vea un hombre así no va a querer ni relacionarse le va a decir buen día mucho gusto chao se terminó porque hay una evolución en una mujer o un hombre que de pronto quiere vivir otro tipo de relación donde hay buena comunicación madura donde hay libertad donde cada uno se da su lugar no va a querer establecer una relación con una mujer tóxica por ejemplo porque hay una evolución porque la persona dice yo ya no quiero expresar los aspectos más oscuros de mí o este tipo de relación no yo quiero expresar otro tipo de relación con otro entendimiento con otra inteligencia entonces hay que entender dónde está uno porque si uno no entiende dónde está uno quiere volver al pasado porque el miedo te gana o estás confuso y tomas decisiones rápidas o estás confuso y no te tomas el tiempo de hacer un trabajo en ti dentro de ti interior mental emocional evolutivo a ver qué estoy haciendo en este mundo en este plano qué sentido tiene esta vida hacia dónde estoy yendo cuáles son los objetivos en la vida imagina el futuro imagina que te pasan 30 o 40 años vos estás casi en el final de tu vida si tenés mi edad 50 años si es que llego a esta edad y vos pensás ¿valió la pena mi vida? así imagina una mirada hacia atrás ¿valió la pena? ¿qué hice yo para que valga la pena mi vida? ¿qué cosas no hice? ¿qué cosas dejé de hacer? ¿qué cosas omití? ¿qué cosas no me permití? si hoy es el último día y mirás para atrás ¿qué cosas le dan sentido a tu vida y qué cosas no? ¿qué cosas te faltó? bueno, lo que te faltó de acá hasta el último día de vida sea dentro de 10, 20, 30 o 50 años bueno, quizás habría que trabajar eso pero hay que empezar a mover energías internas a despertar para poder visualizar todo esto porque todo esto no va a venir solo y se va a resolver solo si va a venir de pronto el entendimiento de que tú no estás a gusto incomodidad bloqueo porque la vida que estás llevando como hay círculos en la vida se mueven círculos ese círculo se está cerrando esa vida no te hace más feliz te vas a empezar a sentir incómodo se van a despertar pensamientos se van a despertar energías nuevas vas a estar por un lado incómodo y por otro lado vas a querer entender va a haber confusión vas a tomar algunas decisiones entonces se empieza a abrir un nuevo círculo en la vida un nuevo ciclo un nuevo proceso al principio es muy confuso con energía pero es muy importante intentar entender para que el ciclo en el que estamos entrando si estamos en un proceso de transmutación sea muy positivo seamos nosotros mismos no seamos simplemente lo que esperan los demás o lo que nos dijeron que teníamos que ser simplemente ser nosotros mismos cuáles son los proyectos que le dan sentido a mi vida tú puedes decir hoy mi vida no tiene sentido ok porque estás en una crisis pero vas a encontrar lo que le da sentido a tu vida lo vas a encontrar pero hay que trabajarlo hay que trabajarlo bueno espero que sea de utilidad esto que sea de utilidad lo que sea de utilidad